Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los recursos efectistas para el sonido en el violín llamado conleño. El conleño es un recurso técnico instrumental que nos permite a nosotros llevar el arco de las cerdas hacia la baqueta, girando totalmente la baqueta hasta que sea la madera la que entre en contacto con la cuerda. Y de esta forma nosotros podamos conseguir dos tipos de sonido, uno que es percutido y uno que permite que la baqueta se arrastre sobre la cuerda. ¡Suscríbete! Asimismo cuando tocamos conleño debemos llevar el agarre del arco, que es la posición normal, como si fuéramos a hacer uso de las cerdas, hacia adelante. Es decir, los dedos nos van a permitir rodar, o en este caso rotar, las cerdas hacia adentro y la baqueta hacia afuera. En muchas otras oportunidades, en la partitura vamos a tener una indicación que nos va a decir si la rotación del arco es hacia adelante o hacia atrás. De esta forma sabremos si vamos a hacer uso de las cerdas al momento de tocar la nota o si va a ser solamente la baqueta. Por darles un ejemplo, si yo tocase con las cerdas, este sería el sonido que yo obtendría. Pero si lo hago con leño al momento de utilizar la baqueta, también sonaría de la siguiente manera. Es muy importante que tengamos cuidado al momento de utilizar este tipo de recurso técnico, ya que no queremos dañar la baqueta de nuestro arco. Debemos ser muy sutiles y debemos saber que el tipo de recurso técnico, como el coneño, se hace en la zona de rebote del arco. Y esto se relaciona muchísimo con el golpe de arco ricoché. El ricoché aprovecha el rebote natural del arco y el coneño también. Esto es lo que nos permite a nosotros obtener ese sonido percutido sin dañar el arco. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir con nosotros en este hermoso espacio el día de hoy, donde ya estamos en nuestra temporada de Navidad y dejarme un comentario sobre los temas que te gustaría que abordara en próximos videos. Muchísimas gracias por compartir conmigo el día de hoy y nos vemos el próximo domingo.